La Luna, un hermoso satélite natural con unas misteriosas manchas oscuras. Siempre vemos un solo lado, así que estamos acostumbrados a esta imagen. Es difícil imaginar la Luna luciendo de otra manera, pero antes era diferente. ¡Oh, era tan diferente! Imagínate esto, un enorme satélite incandescente en el cielo, que está provocando tsunamis constantes. Entonces, sugiero que vayamos muy lejos en el pasado, para ver cómo era la Luna hace muchos, muchos años. La Luna se formó hace unos 4.500 millones de años. En ese momento, nuestro planeta verde-azul todavía era un pedazo de roca increíblemente inestable y al rojo vivo que estaba en el espacio. La Luna aún no existía y el día duraba seis horas, lo que significaba que había solo tres horas de luz. Los volcanes entraban en erupción por todas partes, liberando gases venenosos. Y un montón de meteoritos se estrellaban constantemente contra el planeta. Al mismo tiempo, hace 4.500 millones de años, ocurrió el Big Splash, o como lo llaman los científicos, la hipótesis del gran impacto. Esta teoría afirma que un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra y Marte es aproximadamente dos veces más pequeño que nuestro planeta, por lo que el golpe no fue tan catastrófico, pero sí bastante grave. Este poderoso impacto arrancó parte de las capas exteriores de ese objeto y de la Tierra. El núcleo mismo de este cuerpo espacial se fusionó con el núcleo denso de la Tierra. Y una gran cantidad de fragmentos volaron al espacio exterior. Entonces, este fue el comienzo de nuestra Luna. O dicho de manera científica, el proceso de diferenciación ha comenzado. Se trata de un proceso por el que pasan todos los cuerpos planetarios al comienzo de su vida. Dado que el impacto generó una gran temperatura, ese calor se llevó la mayoría de los gases y líquidos de los pedazos de la Tierra. Solo quedó una superficie de roca relativamente seca. Así que sí, hay agua y gases en la Luna, pero en cantidades muy pequeñas. La gravedad de nuestro planeta fue lo suficientemente fuerte como para hacer que todos estos fragmentos de roca caliente permanecieran en su órbita. Y poco a poco empezaron a unirse. Los productos químicos que contenían se distribuyeron en capas. El hierro, que era más pesado, se hundió en el interior. Y los elementos más ligeros formaron la superficie. En poco tiempo, 100 años o menos, el anillo de vapor, polvo y roca fundida se fusionó. Los cúmulos más grandes fueron atrayendo más y más partículas a causa de una mayor gravedad. Y así se fue formando la Luna. Parecía una bola al rojo vivo. Lamentablemente su núcleo resultó ser muy pequeño. No tenía suficiente hierro y otros elementos pesados para convertirse en un planeta. Las rocas más antiguas de la Luna probablemente se formaron en el Océano de Magma. Y cuando la Luna se fue enfriando, resultó ser una bola blanca, limpia y perfectamente uniforme. Pero aún era muy diferente de lo que conocemos ahora. Para empezar, inmediatamente después de su nacimiento, el satélite se encontraba a una distancia de solo 21.700 kilómetros de la Tierra. 15 veces más cerca de lo que está ahora. Que es alrededor de 383.000 kilómetros. Da miedo imaginar lo grande y brillante que se veía la Luna en el cielo en ese momento. La vista debió haber sido a la vez hermosa y aterradora. Y por supuesto, esa proximidad provocó olas increíblemente grandes en la Tierra. El planeta experimentó muchos tsunamis. Además, la Luna giraba muy rápido. Y no estaba bloqueada hacia la Tierra con un solo lado. Pero, en general, la Tierra y la Luna tuvieron un impacto positivo entre sí. Por ejemplo, fue la Luna la que hizo que nuestro día durara 24 horas. Ahora, el eje de la Tierra está inclinado 23,5 grados con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Sin la Luna, la Tierra giraba rápidamente. Pero gracias al satélite, la inclinación del planeta se estabilizó, lo que dio lugar a una amplia y agradable variedad de climas. Para ser justos, la gravedad de nuestro planeta también ayudó a la Luna. Gracias a ella, el satélite empezó a rotar cada vez más lento, mientras poco a poco se iba alejando de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la Luna realizó un bloqueo de mareas con la Tierra. Esto significa que su periodo de rotación coincide con su periodo orbital. O en otras palabras, la Luna se mueve alrededor de sí misma tan rápido como se mueve alrededor de la Tierra. Es por eso que siempre nos mira con la misma cara. Cuando la Luna se alejó, las mareas de la Tierra se calmaron. Entonces el agua comenzó a fluir hacia los rincones más remotos del planeta. Y fue entonces cuando apareció la vida. Pero volvamos a la evolución de la Luna. ¿Qué sucedía en su superficie después de su formación? Las siguientes etapas del desarrollo fueron la niñez y la adolescencia. Y como suele suceder a esta edad, este periodo fue caótico. No es de extrañar. Hace unos 4.000 millones de años, el sistema solar se estaba volviendo loco. Durante los primeros 600 millones de años de existencia de la Luna, grandes asteroides y cometas chocaron constantemente con ella. Entonces estaban molestando no solo a nuestra Tierra, sino también a su satélite. Estos impactos fueron los más poderosos en la historia de la Luna. Dejaron muchos cráteres grandes que luego se llenaron de roca oscura. Entonces, la Tierra no fue suficiente para ti, ¿no es así, Espacio? Una vez más, un planeta enano se estrelló contra la Luna. Tenía aproximadamente el tamaño de Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Esta explosión formó la cuenca SPA y también cambió para siempre la apariencia de la Luna. ¿Puedes ver esa mancha oscura en el otro lado? ¿Justo ahí, en el extremo sur? Este lugar es la cuenca del polo sur Aitken. Su diámetro es de unos 2.500 kilómetros. Y sí, se formó por el impacto que he mencionado hace unos 4.300 millones de años. Este planeta enano trajo consigo un montón de compuestos químicos complejos y extraños que los científicos ahora están encontrando en toda la superficie lejana de la Luna. Estos compuestos comenzaron a emitir mucho calor, derritieron parte del manto lunar y... ¡Ups! Accidentalmente los volcanes se despertaron. Comenzaron a hacer erupción con furia. Una gran cantidad de magma se distribuyó sobre la superficie de la Luna. Muchos años después se enfrió, dejando atrás esas famosas manchas oscuras a las que estamos tan acostumbrados. Se llaman mares lunares. Hay muchos menos cráteres allí que en las tierras altas. Pero durante los últimos mil millones de años, nuestro satélite ha estado geológicamente inactivo, excepto por colisiones ocasionales con meteoritos. En general, su apariencia cambió para siempre como resultado de estos sucesos. Y maltratada y cansada, la Luna entró en la edad adulta, pero ni siquiera entonces pudo obtener paz. Un grupo de meteoritos decidió molestarla otra vez. Honestamente, no fue tan malo. Hubo muchas colisiones, pero fueron bastante pequeñas. Solo dejaron un montón de cráteres y pozos en la Luna. Y tal vez, dañaron un poco su manto. Algunas de las colisiones profundizaron los grandes cráteres ya existentes. La corteza de la Luna se estaba volviendo más y más delgada a lo largo de los años, debido a todo el caos que estaba ocurriendo. Y ahora, llamamos a esta parte superior de la corteza lunar, cubierta de cráteres, las tierras altas lunares. ¿Todas esas zonas blancas y brillantes? Las tierras altas. Pero al final, el universo se calmó. Por ahora al menos. Y la Luna comenzó a verse como luce hoy. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre ella. Hay momentos de su historia que los científicos aún no pueden explicar con precisión. Pero continúan estudiando nuestro hermoso satélite. Lo que sabemos nos resulta muy útil, porque nos da una imagen más completa tanto de la historia de nuestro sistema solar, como del espacio en general. Entonces, esperemos que algún día podamos descubrir todo lo que hay que saber sobre la Luna.